¡Bienvenidos, Saiyans, al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Os preguntaréis, Mark, ¿qué vas a subir hoy? Pues bueno, pues la verdad es que Os voy a subir un juego que si sale bien Eh... Eh... Vale, vale, ya está, volvemos, volvemos, volvemos Os voy a subir un juego Que está emulado, obviamente Y si sale bien, ¿vale, gente? Vale, perfecto Si sale bien, vamos a hacer una serie Pero para ello, tendréis que darle todos Al pedazo de botón de like Se trata de Dragon Ball El legado de Goku Ese RPG que salió para la GBA Game Boy Advance Y que para mí realmente es brutal Vamos a intentar jugar con los controles Y obviamente en PC Y si este episodio recibe muchos likes Subiré el siguiente, ¿vale? Antes de encontrar el... Bueno, de jugar al Dragon Ball Z de Kakarot y demás Creo que este juego debe de ser jugado Por tanto, le vamos a dar a otro juego ¿Vale? Y vamos a leer Nuestra historia empieza Con nuestro humilde héroe Goku Ha pasado mucho tiempo Desde que vio a sus amigos de la infancia Así se ha decidido encontrándose con ellos En la casa de su viejo maestro de artes marciales Con él, sus anillos, viven con Juan Es brutal este juego, ¿eh? ¡Eh, Goku! Pareces un poco más fuerte que la última vez que te vi He estado entrenando mucho Maestro Rosy Bien ¿Qué has estado haciendo últimamente? Solo me relaja aquí la playa Y hacerme colección de revistas Por cierto Creo que he perdido algunas Si encuentras alguna Me la traerás ¡No hay problema! Vale, aquí tenemos... Vale, lo que se tira por aquí Vale, aquí podemos volar Aquí no tenemos nada Con esto te meto un puñetazo Y te arreo un puñetazo Será mejor que no deje ver a Juan esta revista Vale, tenemos a Bulma Tenemos diferentes personajes Vale, por aquí no podré volar No, de momento no puedo volar Vale Tiene tres entregas este videojuego Y realmente es brutal, ¿vale? Vamos a jugar a las tres entregas Pero ahora lo que vamos a hacer es ¿Qué revista más interesante? Goku, que estás... Estás casado, Goku Bienvenido de vuelta, Goku Gracias, Tortuga Vale, vamos a ir hablando con todo el mundo ¿Vale? ¡Ey! Juan ¿Va a ser un gran artista marcial Como tu padre? Chichi Quiere que se encuentre Se concentre en sus estudios No quiere que haga nada peligroso Eso no es divertido A ver, ¿qué dice Juan? ¡Papá! ¿Quién es esta gente? No te preocupes, Juan Son mis mejores amigos Vale ¡Hola, Goku! ¿Quién es esta preciosidad? Este es Juan Chichi y yo le pusimos el nombre de mi abuelo ¡Hola, pequeñín! ¡Ah, chicos! Es que eres precioso Es genial volver a verte, Goku Bueno, pues Tenemos todas las revistas Hemos hablado con Krilin Hemos hablado con Con gente Lo único que me queda Bueno Bueno, aquí hay más revistas Ojo que hay más revistas, eh El dormitorio del Maestro Roshi Está subiendo las escaleras Será mejor que me quede aquí abajo Vale Me pregunto ¿Qué guardará aquí? Será mejor que no curiosee Maestro Roshi Podría enfadarse si me conociese Si me comiese toda su comida Vale Vale, vale, vale Me voy a ir Tres revistas Creo que las tengo todas, eh Vamos a entregárselas En este primer episodio Tengo que fijarme más en estas revistas Gracias, Goku ¿Recibís una semilla senzu? Vale Oh Creo que no perdí Eh Esa después de todo Gracias, Goku ¿Recibís una semilla senzu? Vale Vale No, no, no Estas chicas demasiado rato Jejeje Yupi No sé qué se ve en esas revistas Recibís algunas hierbas Recibís 350 puntos de experiencia Llegas al nivel 2 Jadeo No puedo creer que esto esté ocurriendo Oh, tío ¿Qué? Radich Radich The fucking Radich Ahí tienes Kakarot ¿Quién es Kakarot? Tú Por supuesto Esto es un repaso De lo que va a ser El videojuego Dragon Ball Z Kakarot Pero estamos jugando al emulador Realmente Realmente es brutal Eh Primera serie Que tomo en serio Después de Shinobers O sea, es decir Necesito vuestra ayuda Porque no me acuerdo muy bien del juego Vale Eres un Saiyan guerrero Como yo Tu hermano Un Saiyan Tu hermano No te creo Fuiste enviado a este planeta Cuando eras un crío Para limpiarlo de humanos Pero por alguna manera Olvidaste quién eres realmente Debió ocurrir cuando te golpeaste la cabeza De pequeño Te cuenta bien la historia Estos juegos Oh, vaya Nunca haría algo Para dañar a la gente Esta es mi casa Y estos son mis amigos Veo que te has vuelto blando Quizá tu hijo Pueda reemplazarte ¿Qué? Gohan No Papi Papi chulo Papi, papi, papi Ven a mí A mí A ver No esperéis un juego Con gráficos de la leche Pero la historia Es bastante interesante Genial Ahora también Piccolo Cálmate No estoy aquí Para pelear contigo ¿Eh? Entonces ¿Por qué estás aquí? Piccolo Ya tenemos bastantes preocupaciones Ese tipo que estaba aquí Me encontré con él antes Creo que es mucho más poderoso Que nosotros dos Goku Entonces sugiero una tregua Podemos resolver nuestras diferencias Más tarde ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque él es una amenaza mayor Que tú para mí Juntos quizás tengamos una oportunidad De ninguna manera Goku No le escuches Seguiré sin ti Y podemos encontrarnos Más tarde ¿Nosotros un equipo? Suena arriesgado Pero me gusta Dice Goku Será mejor Que parta Necesito rescatar a mi hijo La manera más rápida de viajar es Nimbus Ahora viene la Nimbus 2000 Me largo Me largo Me largo Me largo Me largo No Hay tiempo para descansar Debo ponerme en camino Una ardillita Vale Vamos a ver que hay por aquí Bueno Hay una semilla de poder Ahí está Chichi Vamos a ver que dice Goku ¿Ya has vuelto? Eh Chichi Bueno ¿Dónde está Wan? Está Verás Es una larga historia Goku Todo está bien Estoy a punto de recogerlo Y traerlo a casa No te preocupes Si le ocurre algo a mi hijo Juro que Hostias Está jodida la cosa Vamos a ver Que hay en la casa Del abuelo Wan no está aquí Vaya Me recuerdo algo a Wan Vale Pues que no puedo Chichi me previno ayer Sobre un problema Con las serpientes En el bosque Será mejor Que mire por donde piso Me da igual No sé si se podía correr En este juego ¿Eh? No sé si se podrá correr Vale Nosotros vamos a ir por aquí Vamos a intentar ir a por Radich Aunque no veo nada de No veo nada de lo que preocuparme Vale De momento no veo nada De momento no veo nada Y eso me preocupa Porque es que eso quiere decir Que a lo mejor viene algo Viene algo tocho Vale 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 Gemido Sniff Ha robado un huevo Es el monstruo sin corazón Sniff Esa pobre madre Ha perdido su huevo Entiendo Cómo se siente Vale Vale No puedo volar aún Eh Que me revienta ¡Loco! ¡Hala! Casi me revienta ¡Loco! Pegan fuerte Las criaturas aquí ¡Hola, hola, 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 hola Me ha reventado Mira, mira, me voy al carrer ¡Ja, ja, ja! ¡No jodas! ¡No jodas! Pues voy a tope, eh Voy a tope ¡No jodas! ¡Me ha reventado! Vale Vale Vale, fuera, 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 fuera Todo eso nos hemos pasado Nos hemos pasado Lo hemos pasado Vale Inventario Vale Vamos a ir por aquí No se puede subir por aquí Vamos a ir por aquí Vale, me ha vuelto a reventar La cosa está chunga, eh Por hambre ¿Dónde está la Rarich? Vale Fuera Fuera Debería tomarme las semillas en su Vale Está claro Me ha matado Vale Vamos otra vez Es que es chungo de cojones, eh Si tenéis algún truco o algo Además que no corre este Goku Fuera Fuera No puede ser No puede ser, hombre El juego está guapo Pero Que me maten 80 veces, ¿no? Que me maten 80 veces no me mola, eh Que me maten 80 veces no me mola Vamos a ver Vamos a ver Fuera, 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 fuera Al carrer Vale Esto lo tengo No me dan experiencia Estos cabrones Vale Llego al nivel 3 Voy a guardar No quiero que me la lien Llego al nivel 3 Fuera 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 Vale Vale, lo tenemos controlado Esto Me pongo nervioso, eh Me pongo nervioso Vale Vale Hemos subido a nivel 3 Vamos por aquí Esto lo voy a pillar Vale, no tengo hierbas ni nada Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Vale Voy a guardar aquí Y me voy a guardar aquí Nivel 4 Nivel 4 Nivel 4 Al carrer Al carrer Fuera 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 Inventario Inventario Vale 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 Me como un poco de Fuera Vale El huevo de esa señora Hay que recogerlo, eh Hay que usarlo como sea Fuera 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 No mares, perro Vale Estamos a nivel 4 No sé para qué sirve eso No puedo Vale Pues voy Voy yendo Voy haciendo Voy haciendo Gente Raditz Tiene que estar por aquí Cápsula de Corporation No Es que pegan, eh Pero si os parece Chicos Vamos a dejar el episodio aquí Vale Hemos llegado a esta zona Vamos a intentar dejarlo aquí Y si os ha gustado Le dais al botón de like Y para mí sería realmente genial Vale Vamos a dejarlo aquí Porque creo que me está empezando A hinchar la Se me está empezando a hinchar la cabeza Y no quiero reventar el teclado Nos vemos en el siguiente episodio Intentaré avanzar Intentaré darle bastante caña Y nada chicos Hasta la próxima Gracias Chao, chao Chau 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 Chau